En Colombia, 10 millones de piezas de muebles se desechan anualmente. Y en su mayoría, esos muebles van a dar a vertederos o a basureros a cielo abierto. Ese polipropileno contamina el aire. Soy María Angélica Sánchez y desde Recupera tu Silla le damos una segunda oportunidad a sus muebles y al medio ambiente. Recupera tu Silla es un canal de transformación porque creamos una evolución en la industria que tenía la cultura de botar y descargar todos estos muebles. Y nosotros les enseñamos que podía haber una segunda oportunidad. Y lo que hacemos es reemplazar las piezas que están afectadas por piezas buenas para que la silla tenga vida útil más de dos años. Son sillas que hemos recuperado para su funcionalidad al 100% que de otra manera las hubiéramos tenido que desechar. Están hoy funcionando nuevamente en el hospital. Durante estos tres años de operación, hemos evitado que 460 mil kilogramos de gas carbónico contaminen el medio ambiente. Fabricar una silla de oficina equivale a la contaminación que generan seis vehículos circulantes en Bogotá. Nos permite disminuir el impacto ambiental al reutilizar nuestros muebles, arreglarlos. Segundo, a poder ser un canal de donación para los artículos que damos de baja. Y lo que es más importante, que estamos seguros que los resultados van a ayudar a los más vulnerables de Colombia. Nosotros muchos de estos muebles que recibimos en donación los recuperamos y los llevamos a hospitales y colegios de bajos recursos. Esto hace que ellos tengan un pupitre digno de escribir o una silla de ruedas. María Angélica nos ha donado el mobiliario del equipo administrativo de CRAN. Es decir, cuida a los que cuidamos, a los chiquitos en situación de vulnerabilidad. Hoy estoy aquí para explicarles sobre las necesidades que estamos pasando en nuestro corazón. Hace una semana, los niños de la comunidad Mara del Guaizao, en La Guajira, nos pidieron unos pupitres. Estos pupitres están en muy mal estado, están muy dañados. Párate, párate. Y acá también, este pupitre que tiene brazo. María Angélica se consiguió varias empresas y universidades que nos donaron pupitres que estaban totalmente destruidos. Aquí los recuperamos, les pusimos brazos y espaldares nuevos y ya están listos para entregar. ¡Para la Guajira! Nuestro modelo de emprendimiento genera recursos. Eso quiere decir que el 30% de ellos son destinados únicamente a nuestra labor social. Cada vez que entregamos un mueble, sentimos que estamos cumpliendo un sueño. Pero yo tengo una meta muy clara y no es un sueño. Y es que en Colombia ningún niño vuelva a tener que escribir en el piso.